Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Así reaccionó la Barbie a las burlas de Poncho de Nigris. Y es que durante el programa de espectáculos, los conductores le hicieron saber que hasta Poncho de Nigris continuaba con las burlas hacia ella, pues había hecho un video en su cuenta de TikTok en el que utilizó un audio, donde la boxeadora no se podía expresar muy bien. Al escuchar esta situación, la deportista indicó que Poncho es muy llevado, pero que reconoció que así como hace bromas, también se aguanta y pide disculpas. Y es que Poncho la verdad es muy llevado, muy llevado pero también se aguanta cuando se llevan con él. Por ejemplo, no lo bajan de que la burra por sus dientes y todo eso, y él mismo se ríe de él. Poncho es una persona que puede jugar y se lleva y se aguanta, pero aparte dice las cosas sin filtro. De repente dice una babosada y pasa tantito y dice, oye, pero estamos bien, ¿verdad? Se cuestiona, señaló la Barbie. Quien lo comparó con Sergio Mayer, es una persona muy inteligente, muy estudiada, y no te va a decir nada sin haberlo pensado. En tanto, hace un par de días, Poncho de Nigris y su esposa grabaron un video para la cuenta de TikTok, en el que utilizaron un audio de una conversación que el actor Reggio Montano tuvo con la Barbie dentro de la casa de los famosos, en la cual no se entendía bien lo que quería expresar. Aunque causó muchas risas entre sus millones de fanáticos, otros aseguraron que solo se estaba burlando de la boxeadora. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videitos. Express Noticias, tu canal.